Algunos nacen para vivir de la rutina. Yo no. No quiero ni puedo. Eso de vivir para estar en un solo lugar deja ser los postes de luz. Que yo nací para vivir al máximo todos los días. Disfrutando, cantando, viajando. Apreciando lo que me hace sentir viva. Lo que me hace vibrar. Déjame viviendo a mi manera. Porque soy libre como el viento. Y voy donde él me lleve. Porque soy más que la rutina. Soy nómada del camino. Soy jóvenes en ruta.